Tú llegaste cuando mi alma alguien buscaba Y sembraste la esperanza que despierta algo dentro de mí Compartimos cada sueño, tu sonrisa me ayuda a crecer Sé que cruzaríamos los siete mares Contigo hasta el final del mundo yo iría Sabes que al pasado no lo puedes evitar Que te has encerrado a llorar tú solo Y que lo intente una vez más Los sueños siempre dicen la verdad Si duele la ferida Si vas a la deriva Siempre hay una salida Ya verás Sé que cruzaríamos los siete mares Contigo hasta el final del mundo yo iría Oye Escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Ya sé que ya estás de mar Tengo que ser por una persona Ha pasado el tiempo y tú no reaccionas Aunque la razón advierte el corazón traiciona Yo no pedí quererte así Tal vez Lo necesitaba Dicen que enamorarse es peligroso Yo lo sé Muy bien Pero a tu lado no se puede perder Contigo no se puede perder Y tú canto con el mío Es todas mis sentidos Yo te digo es tan igual Dime cuándo fue que te empecé a amar Cuando pasó Cuando me quedé perdido en tu voz Yo que tanto le he despertado el corazón Quisiera porque eres perfecta y pasó Caí directo en tu mirada y ya no No hay vuelta atrás cuando se trata de mi amor Dime si sientes lo mismo que yo Dime cuándo pasó Por el camino voy se ve en la dirección Está en mi corazón No quiero distracción Que me aleje de mi sueño Por mi ventana y solo y vuelve a entrar Y siento que esta es una oportunidad Para mí Para que yo me vuelva a reinventar O sea, yo sé Que voy a estar bien Eres tú, siempre tú Yo necesito de tu luz Quiero ser, hoy seré mejor Eres tú, siempre tú Y con esfuerzo voy triunfar A tu lado me siento bien Yo voy a terminar Ahora Pretendo lutar Chegou minha vez De enfrentar minha rival Minha vez Tomar o que é nosso afinal Chegou minha vez Com honra e sem esmorecer Minha vez Eu vim aqui Para vencer Don't stop your crying It's a sign of the times Welcome to the final show Hope you're wearing your best clothes You can't drive the door On your way to the sky You look pretty good down here But you ain't really good We don't talk enough We should open up Before it's all too much Al final No hay quien impida Donde quiero ir La rueda mira Es tiempo de subir Arriesgar Voy por mí No existe un sueño Que no puedas alcanzar No tienes todo para hacerlo Realidad Solo confía en el presente Y todo está en tu mente La fuerza y el mar Dilo que guardas en tu mente Sin dudar Las luces brillan Cuando gritas Tu verdad Ya no hay más tiempo No te vives Esa es por que tú decides Tu valor para tu vida No tengas miedo No tengas miedo de ir más allá Porque tu fuerza está Sabes que puedes ir Puedes avanzar y arriesgar Sin dudar No existe un sueño Que no puedas alcanzar Lo tienes todo para hacerlo Realidad Solo confía en el presente Y todo está en tu mente La fuerza y el mar Y en cada canción Junto a ti Siempre estaré Primer amor Prométeme Que cantando Uniremos Los sueños Una y otra vez Estaré al revés Si en mi cabeza Están mis pies Pienso en ti Creo en ti Pienso en ti Gracias.